Vamos a volver con Mariano, por favor, que sí, él recorriendo ahí por esta feria. Sí, él ya está bailando también, Jingle Bell. Sí, sí. Todas las que se están acabando, están vendiendo a full y yo quiero, compañeros, le puedo pedir, Fernanda, por favor, chiche, compañeros, quiero que todos estos hagan un aplauso, fuerte, fuerte, fuerte aplauso para estas escuelas, estos colegios, que son, acá, lo que están viendo ustedes, de esta producción, lo que se está vendiendo, son de los estudiantes, Fernanda, por eso le digo que se merecen un aplauso, definitivamente, es motivo de orgullo. Qué grande. Traen de todo, mira un poco, acá, mandioca de cinco pisos, ¿qué clase pico de esa mandioca? Hay variedades diferentes de mandioca. Eso, mira. Mandioca pulpo. Mandioca pulpo. ¿Cómo se llama? Mandioca pulpo. ¿Qué clase es, Juan? Ese se llama el mandioca pulpo y se le dice. Es pedaz de gracia, Mario Pichos, ¿eh? ¿Vale, Pesanceba? Se le dice mandioca pulpo porque su rama pareció al color azul, por eso se le dice el mandioca pulpo. ¿Pues la mandioca pulpo y se la lleva? Pesante pulpo y se la lleva. ¿Pesante pulpo y se la lleva? ¿Pesante pulpo y se la lleva? Sí, el trozado. Sí, el trozado, sí. ¿El pedazo y la más siete o cualquier crisé me iba así? El de allá, otra variedad, se le dice el mandioca pulpo. ¿El más grueso? Sí, el más grueso de allá. Distinta variedad. También tenemos la semilla de mandioca allá, que es la rama, distinta variedad, cinco a seis variedad, acá trajimos esta vuelta. ¿De dónde son ustedes? Nosotros somos de San Pedro. ¿San Pedro del Paraná? De la Ural. ¿Eh? San Pedro. Ah, ¿en serio de San Pedro, del departamento de San Pedro? Ah, porque ahí están San Pedro del Paraná, que son de Itapúa. Es que acá viene gente de todas partes, de Ñembucú, Misiones también. Y contame a toda la gente, ahí te está viendo todo el país. ¿Cuántos años tenemos? Dieciséis. ¿En qué curso está? Segundo curso. ¿Y qué hacen ustedes en el colegio? Hacemos de distinta forma. También tenemos teórico, tenemos práctico. Nos damos teoría y a la vez damos práctica también, porque es un colegio internado. Ahí despertamos, tenemos teórico, así, clase. Después nos vamos en el campo, a Pepe Roquero, a Doñón Diez Pau. ¿Es espectacular tu nombre? Es Juan. Gracias Juan, será que espectacular los muchachos. Mirá por este grupo acá, Fernanda. Acá quiero que presten atención. A ver, Chiche, escuchá que bien. Dejen todo lo que están haciendo en casa. Ya dejé lo que estoy haciendo. A ver, ¿cuántas planchas de Watt trajeron? Trajimos 20. ¿Cuánto queda? Uno, parece que te está esperando. ¡Otro aplauso! ¡Qué grande! Queda solamente ya una plancha, una como de cartela. Una cartela, exactamente. ¿Quién más trajero? Y después trajimos pollo entre los gotes. Trajimos zanahoria, tomate, tomate. Ya estamos liquidando ya las dos cajas. Y el huevo parece que te está esperando, Mariano. Yo creo que se va a ir nomás ya ahí. Me va a transferir ahí Fernanda enseguida para poder comprar. ¿Tu nombre? José. José, mira un poco la cámara. Regite. ¡Ese es un día! ¿Cuánto año no, José? Dieciséis. Dieciséis años, imagínate, Bernardo. Dieciséis años este caballero. Y bueno, ¿están en segundo año? En segundo curso estamos todos. ¿Cuál es la actividad? Tranquilo, pa. ¿A puro exámenes? Sí, claro que sí. ¿Dónde son ustedes? Yo soy de Salto de Guayra. Salto. De Jun. ¿Qué es lo que ustedes también tienen que presentar? ¿Tienen que salir bien la producción? Y nosotros ahora se presentó el proyecto para venir y analizar y aprender un poco también sobre lo que sería la venta, no solo la producción, para tener un poco más de experiencia también cuando terminemos el colegio y salgamos al mercado. Espectacular, me gusta. Gracias, hermano. Sí, gracias, gracias. Voy a seguir recorriendo. Quiero moverme, hermano, para mostrar, hermano, la variedad de cosas. Hay algunos stands que ya están vendiendo todo. Por acá hay lechuga, hay tomate, muy lindo tomate. Hay también, he visto frutilla, sí, que está llegando. Y quiero seguir pasando por acá, centro de educación tecnológica campesina. Mira, acá hay un lechón, ¿verdad? ¿Cómo te dicen? ¿Qué es bueno? Yo soy teniente primero Manuel de Iralda Fernández. ¡Ay, pues, pete! ¿Cómo va yo? ¡Apeteo, weón! ¡Apeteo! Te mando saludos a la licenciada Janina. ¿Ah, qué? Sí. Oiga la licenciada. Gracias. Ese es mi excompañera de la facultad, ese vamos a dejar aparte nomás. Sí, tú estás en la bomba, ¿te cuáles en la lección? ¿Has movido el kilo de acá? A 26 mil de kilo. A 7, ¿cuánto por ahí tiene? Tiene 20 kilos. 20 kilos. Sí. 525 mil. Tiene que ir. El último producto que tenemos. Sí. Gracias, hermano. Están vendiendo todo. Gracias, gracias. Irala Fernández. Vamos a ver, Irala Fernández. No sé si te fuiste alguna vez. Yo nunca me fui. Pero sé que es lejos. Voy a pasar por acá. Ah, ustedes, ¿cierto? Conocen mucho el Chaco ahí, ¿verdad? Sí, yo me llegué a ir a pasar por Irala Fernández. Muy linda. Hay la transacción ahí. Hola. Hola. ¿Estás comprando o estás vendiendo? Estoy vendiendo, pero ya prácticamente vendí casi todo. ¿De dónde sos? De Villarrica. ¿Villarrica? Villarrica. ¿Y cómo se llama la institución? La institución es escuela agrícola, pero estamos también en centro de cría de cerdo. Trajimos lechones, chorizos, todos los productos derivados de la carne del cerdo, pero ya vendimos casi todo. Qué gusto, ¿verdad? Casi llevé tu celular acá, agarré el teléfono ajeno. ¿Y cómo es la cría de cerdo? ¿Cómo trabajan eso? Y el centro de cría de cerdo se inició ahí en la Escuela Agrícola de Villarrica con la misión técnica de Taiwán en el año 75. Después, ellos a partir del año 2008 dejaron a cargo del Ministerio de Agricultura. Entonces, dependemos directamente de la Dirección de Educación Agraria. Y ahí tenemos los, vamos a decir, la producción de lechones y se venden a los productores de la zona. Inclusive, te comento que vienen, se hacen los pedidos y vienen de Itapúa, de San Pedro. Tenemos bastante producción. Muchas gracias. Sí, gracias. Gracias para cerrar. Ahora, nomás quiero pasar a este último stand. ¿Sí, chiste? Digo. O sea, que escuchamos así los testimonios y compañeros. Pareciera que da gusto hablar, pero también me imagino que tienen muchos sacrificios, muchas cosas detrás. ¿Cómo están? Bien. ¿Tranquilo? Sí. Buenos días para todos. Buenos días. Eso, ¿verdad? ¿Dónde son ustedes? De Cacupé. ¿Cacupé? Sí. Más, sí, cerca de ese. ¿Qué tienen? Algunos de los productos realizamos en la institución. Estos son, nosotros somos los alumnos del primer año. Ah, primer año. Sí, y estamos realizando lo que es mecánica básica, tal como metal mecánica también. Y estos son los productos que estamos realizando. ¿Esto te hicieron? Sí, nosotros hicimos. ¿En serio? ¿Caja de herramientas? Ah, mira. ¿Para nosotros? Parte de la prensa, Rosy. ¿Qué buscas acá? Yo soy alumna del segundo año. Segundo año. Ah, ella más grande que ustedes. Bueno, le digo por acá, pero ven, hay de todo definitivamente trabajo por sobre todas las cosas. Mirad estos rostros, Chiche, Fernanda, Luchi. Miren ustedes, rostros jóvenes, son paraguayos, son estudiantes, instituciones públicas en su mayoría y que laburan. Estudian, trabajan y ahora con esa experiencia de venta para hacer el billullo, el pirapiré. Claro. Sí, totalmente. Además de eso, Mariano, le sirve, como te decía, a uno de los chicos, para tener esa experiencia, ¿verdad? Esto te ayuda muchísimo. Experiencia laboral, de tener ese contacto con la gente, de saber también cómo venderle esos productos. Así que bien por ellos. Es genial. Y lo lindo que nos mostraba Mariano a través de esta feria de la finca Jolar es que están vendiendo todo. Sí. ¿Verdad? Lo más importante. Así que bien, bien, bien. Fue próspero hoy. Entonces, el tema de participar de esto.